Según la prensa estadounidese, Sofía Richie, la novia de Justín Bieber, e hija del cantante Lionel Richie, tiene un interés secreto sobre su relación con el intérprete de Sorri. Una fuente señaló que Sofía siempre deseó empezar su carrera en la música, y ahora con Justín a su lado, él podría ser su padrino y lanzarla al estrellato. Los dos planean grabar un dueto juntos, y Lionel Richie podría ser el productor de la melodía. Esta semana después de varios días viajando con Bieber alrededor del mundo, la modelo de 18 años volvió a casa y colgó una foto desde el estudio de grabación de su famoso padre, en casa, escuchando música por horas, escribió. Al parecer Justín también estaba con ella en el estudio. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.